Vimos los planos inclinados, ¿vale? Lo voy a hacer con rozamiento para repasar. Teníamos un plano inclinado. Entonces esto que hemos hecho no era plano inclinado. No, no, era cinemática de repaso. Tenemos un cuerpo y lo dejamos caer, ¿vale? Y queríamos ver con qué aceleración caía. Cuando hay rozamiento había fuerza, la peso que va hacia acento a la tierra. La normal, que es perpendicular al plano. ¿Vale? ¿Qué más? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Se supone que eso va a caer por abajo. Y luego lo que hacíamos era coger sistema de referencia. El sistema de referencia no era el normal, que es así, sino que lo cogemos tumbado. Nos ponemos la mesa, ¿vale? ¿Pero es el peso? Sí. Entonces, tenemos que ver también el ángulo alfa y que este triángulo es semejante a este. Por lo tanto, este angulito también es alfa. ¿Vale? Lo primero que hacíamos era descomponer P en Px y Py. Y veíamos por trigonometría básica que Px era P como es el cateto opuesto por el seno del ángulo y Py era P por el coseno del ángulo. Y luego aplicábamos la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y. ¿Vale? En el eje X, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos Px tirando para abajo, que vamos a considerar el sentido positivo. Y la fuerza de rechazamiento que tira para atrás negativo. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y en el eje Y tenemos la normal y el peso que tira para abajo. Y eso tiene que ser cero porque en el eje Y no hay aceleración. Es decir, no se mueve, no salte. La caja nos hace un pi, 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 pi. ¿Vale? Esto es. Suma de fuerza en cada eje igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración solo tiene componente en el eje X. ¿Vale? Entonces, números. Te doy números. Masa de 5 kilogramos. Ángulo de 30 grados. Coeficiente de rozamiento de 0,1. ¿Cómo cae eso? Le ponemos 0,2 y vamos a ponerlo más emocionante. Que sea cemento. Eso que es como se llama... Que sea cemento... Eso que es 0,2 que significa... El coeficiente de rozamiento que hay entre el suelo y la caja. Lo que raspa el suelo. Ahí está. Lo que raspa. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué me falta? Me falta algo, ¿no? Me falta... Sí, me falta la fórmula de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la de las vacas. Por N. La fuerza de rozamiento es la vaca que nos ríe. La vaca que tiene el culo escocido. Bueno... Y ahora sustituyo. El peso es M por G. Qué poquito me queda 10 días 10 días Claro, al lunes El lunes es 31 Lunes dentro de dos semanas De clase sí Vente con Manoli, hace un ratillo Sí, pero yo te digo El inglés es que no se estudia Tiene que hacer ejercicio Hablar un poquito en inglés Son muchas cosas Y se aprende, es bonito Luego cuando sabe te alegra Pero no lo aprende Ya, ya, pero no lo aprende Vale, entonces ahora sustituye PX PX está 24,5 Fuerza de rozamiento Mu 0,2 por N Pero N no lo he sacado todavía Lo voy a sacar antes N igual a PI ¿Cómo? 42,44 Ah, pero si lo he sacado Le voy a poner esto un poquito más por abajo PX Menos Mu Por N Que es PI Mu por N Mu por N Igual a masa Por aceleración Y ya está Y ya está Y saca la aceleración 3,2 Venga Ahora vamos a hacer PX PX Yo calculaba aquí Sí, pero En el No erst там